Dale, dale, dale Eso Dale, dale Te vas para abajo y todo Sopla, ah El baile de la olla, ¿cómo es? El baile de la olla Eso El baile de quinto Ah, ¿sí? ¿Cómo es? Esa Frankie No estás loco, vos tenés hambre, guacho Raspando la olla, escuchá Y esto es Cumbia Cacelera Con los mandantes madrera De la casa, de la casa A ver el tema que empieza Frankie Me lo he escuchado Eso Eso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale, dale Un chisto A ver, se ve, va a tirar los cigarros No No Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 A ver, ahí, ahí, así. No, no, ¿tonga una birrita, Franco, después? No. ¿Por? Me jugué rápido, yo chato, colegio, se lo hiciste. ¿Ya te tienen de los bigotes? Mañana me jugué muy más temprano, pues. Ah, ¿sí? No, no, no. Vení re jugado mañana, ¿no? Mañana sí. Ah, ¿sí? Sí, porque no. La chapa. Yo voy a escuchar primero, pero no me da. Che, ¿cómo se baila eso, Frankie? No, esto se va a bailar a dos. Da. Que pinocho que sos, mancho. Dale, dale, bailale ese, a los Romeos. Ah, con cigarrito, ¿eh? ¿Eh? Ah, ¿sí? La patada a la mano, se tira el teléfono a la peconcha, lo. Se te cayó un pedo, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Me lo dejás también ese? No, guacho, te voy a agarrar a pincelar. Dale. ¿Te gastaste el ojito?